Y estudiar y recoger la historia del municipio en las placas de sus calles y que éstas puedan ser escaneadas con el móvil para tener más información, es la propuesta que ayer llevó al pleno el portavoz de Podemos Alcobendas, Eduardo Andradas. Hablaremos con él para conocer más detalles. También conoceremos a la Asociación Guadacat de Protección Animal, que además esta semana tiene un acto de control, este fin de semana tiene un acto de control de colonias felinas en Guadalix de la Sierra. Nos tomaremos una merienda de esas que apetecen ahora que viene un poco el fresquito en la cafetería Mocachino, en Manzanares el Real. Y además repasaremos la información de utilidad en Tres Cantos y abriremos la agenda de fin de para buscar los mejores planes de ocio, cultura y tiempo libre. Claro que sí, con Halloween como protagonista. ¡Hasta las dos! Esto es Más de uno Madrid Norte. ¡Bienvenidos! ¡Hasta las dos! Toca animar a España en la Davis. ¿Pero sabes qué más toca? Toca vivir el mejor tenis del mundo. Toca emocionarte con los mejores países, vibrar con dobles apasionantes, flipar con Rusia, Serbia, Canadá. Ahora toca Davis. ¿Estás sin? Ven al Mundial de Tenis del 25 de noviembre al 5 de diciembre en el Madrid Arena. Compra tus entradas en daviscapfinals.com En este país tenemos muchas cosas buenas. Solo nos falta una. Creérnoslo. Como nuestro whisky. Que se destila en Segovia con cereal de castilla y agua del de hielo. Y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Dicocho. Añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. DIC. Orgullosos de lo que somos. En Murprotec estamos cerca de ti. Tenemos un equipo completo de profesionales a tu lado para eliminar de forma definitiva las humedades y mejorar la calidad del aire. En estos momentos lanzamos ayudas directas a los hogares, familias y empresas para toda la comunidad de Madrid con nuestro plan de apoyo. Estamos siempre a tu lado porque avanzar juntos nos hace únicos. Uhhh, niños, acercaos. Os voy a contar una historia fantasmagórica del Lemur de Madagascar. ¿Sabéis por qué la gente los confundía con espíritus malignos que habitaban en los bosques? Pero si son muy bonitos, papá. Sí, pero para marcar su territorio emiten sonidos tenebrosos o inquietantes. Este Halloween Vena Faunia. Se te pondrán los pelos de punta. ¿Todavía no has probado los vinos Caraval? Son los vinos referentes en Extremadura. Con más de 90 puntos en las principales guías nacionales e internacionales. Pruébalos, te sorprenderán. Entra en caraval.es y disfruta de un 25% de descuento en tu primera compra. Te lo llevamos a casa gratis. Recuerda, caraval.es. Caraval, con B de buen vino. Caraval.es. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda cero. Ferci Auto. Concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. 12.34 minutos. Vamos a conocer cómo están las carreteras. En la DGT está Patricia Riaga. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras del norte de Madrid. A esta hora no encontrarán retenciones ni ciencias. Tanto en la red vía principal como en las secundarias se circula con tráfico fluido y cómodo afortunadamente. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferci Auto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Y del tráfico al tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A estas horas van ganando intensidad las precipitaciones en la Comunidad de Madrid con cielos nubosos o cubiertos. Sobre todo en la sierra. En cuanto a las temperaturas, las máximas en descenso. Valores de 19 grados en Aranjuez, 18 por su parte en San Sebastián de los Reyes, en Móstoles, 17 en Getafe, en Alcalá de Henares, 16 en Madrid, capital 15 en Collado Villalba, 13 en Nava Cerrada. El viento soplando del sur y suroeste con mayor fuerza. De cara a mañana cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el sur. También brumas y nieblas en zonas medias y altas de la sierra y temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la Noticia del Día. Noticia del Día, en la que les contamos que los sindicatos de la Mesa Sectorial de Salud afirman que la subida salarial en atención primaria de Madrid no llegará ni al 8% de los profesionales. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La Comunidad de Madrid anunció hace unos días un incremento salarial para trabajadores de la atención primaria de salud. Unos incrementos que podrán alcanzar las siguientes cantidades. De 713 euros al mes para los médicos de familia, 700 para los pediatras, 475 para médicos de servicio de atención rural, 423 para personal de enfermería, 247 para enfermería del SAR, 240 para técnicos de cuidados auxiliares de enfermería o también 240 aproximadamente para auxiliares administrativos y 233 para celadores. Sin embargo, los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, SAPSE, Comisiones Obreras, AMITS, CSIT y UGT advierten que esta medida no llegará ni al 8% de los profesionales de atención primaria. Señalan que esos incrementos se vinculan a varios condicionantes como, por ejemplo, que afecte a profesionales de los centros rurales, 32 centros en la actualidad, que tengan ausencias no cubiertas de forma muy prolongada o que atiendan a más del 85% de la población. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y en Colmenar Viejo se aprueba la bonificación del 50% del IBI por instalación de paneles solares en viviendas unifamiliares. Esta bonificación va a ser hasta un importe de 400 euros en el recibo de los cuatro años consecutivos a la solicitud por la instalación de paneles solares térmicos o eléctricos. La concejal colmenareña de Hacienda, Belén Colmenarejo, ha señalado que con esta bonificación se facilita a los vecinos que cuentan con este tipo de propiedades la instalación de energía limpia para el consumo de sus hogares y también, por otro lado, se incentiva la implantación del autocónximo y se regula de manera que no es incompatible con la solicitud de otras ayudas. Las solicitudes de bonificación podrán realizarse desde el 1 de enero de 2022. Forma de instalaciones deportivas en dos colegios públicos. Se trata del pabellón del gimnasio del Colegio Público Antonio Machado, donde, por otro lado, se van a reformar el pabellón del gimnasio y, en cuanto al Colegio Público San Andrés, se van a instalar pérgolas y el cerramiento de la pista polideportiva y la uniformización de cotas en el espacio entre la pista y el pabellón principal junto al comedor. Ambos proyectos suponen una inversión de unos 421.000 euros aproximadamente. Y el Pleno de Alcobendas aprueba la disolución definitiva de los patronatos municipales. De esta manera, los servicios que prestan estos patronatos sociocultural, de bienestar social y de deporte se gestionarán directamente por el Ayuntamiento con el mismo personal y los mismos recursos económicos, según ha explicado el propio consistorio en una nota de prensa para el portavoz municipal del PSOE, Ángel Sánchez Sanguino. Con esta medida se avanza en la modernización del Ayuntamiento y de la ciudad. PSOE y Ciudadanos ha señalado llegar a un acuerdo en 2019, un acuerdo que se cumple y que afronta problemas que el anterior gobierno del Partido Popular dejó aparcados. Y Alcobendas también aprueba una propuesta para reactivar la elaboración del reglamento antifraude y corrupción. En el Pleno Municipal de ayer se llevó a cabo esta moción por parte del concejal no adscrito, ese edil de Ciudadanos, Miguel Ángel Arranz, y el Pleno finalmente la aprobó por unanimidad. Por otro lado, en la misma sesión también se aprobó, por unanimidad, una moción presentada por Podemos que solicita un estudio de archivos y documentación pública y privada sobre la historia de Alcobendas, relacionándolo con el nomenclato de las calles y plazas. Hablaremos enseguida con el portavoz, con Eduardo Andradas, para conocer más de esa iniciativa, que también pide que esas placas puedan ser escaneadas para ampliar la información histórica. Y la Policía Local de Alcobendas reforzará el operativo de seguridad en la noche de Halloween. Exactamente, una ventana de agentes reforzará esa vigilancia en la noche de Halloween, el 31 de octubre, para garantizar el normal desarrollo del ambiente festivo y lúdico que se suele vivir en estas calles esa noche. Por otro lado, también el cumplimiento de las medidas sanitarias. Los agentes vigilarán que no se consuma alcohol en la vía pública, el uso correcto de la mascarilla en aglomeraciones y el cumplimiento de las medidas sanitarias en bares de copas y discotecas. Y la presidenta regional, Díaz Ayuso, recibe uno de los premios empresariales Ciudad de Tres Cantos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió ayer el premio empresarial Ciudad de Tres Cantos en la categoría institucional, un premio que otorga las asociaciones empresariales AETC y ASKTC. Se le dio el premio exactamente por su gestión con los comerciantes y hosteleros durante la pandemia de COVID-19. Por otro lado, la presidenta madrileña agradeció el reconocimiento que recogió en nombre de los madrileños, según explicó, y que, dijo, han dado ejemplo de solidez y de resistencia en los momentos más difíciles. En cuanto al resto de premiados, hay que destacar que también lo fueron el presidente de los laboratorios Normón, también Jesús Gobantes, en la categoría Gran Empresa, el periodista Fernando Jauregui, en la categoría Comunicación, o el teniente general de aviación Rafael Sánchez Ortega, en la de Ciudadano, destacado profesionalmente. Y antes de irnos de Tres Cantos, les contamos varios temas, como, por ejemplo, que se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tasas de ocupación de la vía pública por terrazas. Se trata de una modificación para la eliminación de bonificación del 95% del pago de esa tasa. Fue aprobada en circunstancias especiales durante la pandemia de COVID-19, pero los ciudadanos que puedan beneficiarse de ella también la van a poder encontrar de nuevo este año 2022. El concejal teniente de alcalde, Javier Juárez, destacó que la aprobación contó con los fautos a favor del Partido Popular, del PSOE, de Podemos y de Ganemos. Eso sí, también destacó la extensión de Ciudadanos. Por otro lado, también el primer teniente de alcalde llevó a la sesión plenaria la propuesta para la modificación de la ordenanza fiscal de impuesto de bienes inmuebles para poner un límite de 150 euros a la bonificación del IPI por domiciliación y pago fraccionado de este impuesto. Y la Corporación de Trescatos aprueba a propuesta del Partido Socialista destinar el 1% del presupuesto municipal a propuestas vecinales. Con esta propuesta lo que se quiere es que los vecinos decidan el destino de ese 1% del presupuesto municipal. Es una propuesta que se llevó ayer a pleno y que finalmente fue aprobada y que, por otro lado, también se hace un mes antes de que se lleve a pleno los presupuestos municipales para el próximo ejercicio. Será previsiblemente en noviembre. Vamos a escuchar las declaraciones de la portavoz del Grupo Socialista, Silvia Lucena. Nos sentaremos en una mesa a debatir y acordar un reglamento para estos presupuestos y este debe ser aprobado antes de febrero del año que viene. Desde ese momento podremos empezar a recoger todas las propuestas que los vecinos tengan y una vez los técnicos vean su viabilidad, tanto técnica como económica, como es lógico, serán escogidos por la propia ciudadanía por orden de prioridad los que quieren que sean realizados. De esta forma, los vecinos participarán en las decisiones de su ayuntamiento, no solo votando a un partido cada cuatro años, sino pudiendo aportar ideas y eligiendo qué es prioritario para sus necesidades. Bueno, pues como hemos escuchado, habrá una mesa para el debate, también una aprobación de un reglamento de presupuestos participativos antes de febrero de 2022. Esa es la fecha que se ha marcado el Partido Socialista. Un pleno en el municipio de Tres Cantos que estuvo también marcado por la polémica y por el hecho de que parte de la oposición abandonará ese pleno municipal. Parte de la oposición, exactamente. Podemos, Ganemos y Ciudadanos que abandonaron la sesión plenaria ayer debido, dicen, al despotismo con el que el alcalde Jesús Moreno conduce el pleno municipal. Vamos a escuchar al portavoz de Podemos, Javier San Miguel, que habla de que este hecho ocurrió después de que el partido acusara al gobierno del Partido Popular de no haber iniciado ningún proyecto de reducción de embalajes en los grandes centros de alimentación y la respuesta posterior del alcalde Jesús Moreno. Ayer, cuando le estaba diciendo al Partido Popular que no habían iniciado ningún proyecto de reducción de los embalajes en los grandes centros de alimentación, en un típico ataque de despotismo del alcalde Moreno, me retiró la palabra y me prohibió continuar. Esto, sumado a la actitud habitual del PP de impedir debatir sobre los asuntos que no le interesan, vetar preguntas incómodas, no cumplir con los compromisos acordados y, en definitiva, por carecer del más mínimo talante democrático, ha hecho que nosotros, junto con otros grupos de la oposición, hayamos abandonado el pleno de tres cantos en señal de protesta. Comentan desde Podemos que esta es la actitud habitual del Partido Popular en sesiones plenarias. Y Ciudadanos Tres Cantos critica el rechazo del Partido Popular a demandas de las asociaciones empresariales del municipio. Fue la propuesta que llevó a pleno este partido político, sin embargo, se encontraron con que el gobierno del Partido Popular Tricantino rechazó esas enmiendas que, por otro lado, habían presentado las asociaciones empresariales del municipio. El objetivo era la modificación de la bonificación del IBI por fraccionamiento y domiciliación bancaria. Vamos a escuchar al portavoz de Ciudadanos, Juan Andrés Díaz-Quiar Guerra. No entendemos que el PP se haya unido precisamente con Podemos, Ganemos y el PSOE en una actuación discriminatoria contra empresarios y vecinos, negándoles esa posibilidad de bonificarse en el IBI cuando hacen un fraccionamiento y domicilian el pago, que además supone favorecer la liquidez a las arcas municipales, supone adelantar el dinero del impuesto a las arcas municipales para que tengamos liquidez durante todo el año. El propio lenguaje que utilizó el concejal en el Pleno, hablando de grandes tenedores y fondos buitres, deja entrever que el PP tricantino se ha unido a la izquierda más radical para perjudicar los intereses de los vecinos. Por otro lado, este partido ha solicitado también que desde Hacienda se pongan en orden los impuestos, tasas y precios públicos para que no se establezcan discriminaciones entre vecinos. Por otro lado, también definió a la tendencia de estos impuestos como del gobierno, tiene una gran voracidad recaudatoria. Y un último apunte, último día para optar a las bolsas de empleo en el GT para auxiliares administrativos y auxiliares de instalaciones. Y la última fecha es hoy, 29 de octubre. Está abierto todavía el plazo de esas bolsas de empleo. Entre todos los requisitos, los aspirantes deben presentar el título de la ESO o equivalente, el sistema de accesos por concurso de méritos y una fase de oposición formulada por 60 preguntas sobre el temario. Hasta ahora han recibido, según explica el ayuntamiento, muchas solicitudes, de hecho, más o menos unas 40. Desde el propio consistorio se estudia que la próxima convocatoria de empleo público será para conserjes con el fin de dotar al ayuntamiento de aquellos recursos necesarios, según explican en materia laboral. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Ayer jueves 28 de octubre, el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 93.478. 9-3-4-7-8. La paga el número 4. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91-661-5592. Onda Cero Madrid Norte 100.1. Tandem Perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web. Redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web. No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666-2589-24 o visita nuestra web tandemperfecto.com. Guia Mer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Generali contigo. Y tu casa, tu coche, tu salud, contigo todo. Mucho más con tu agente en Manzanares El Real. Calle Panaderos 25 o en el teléfono 607-64-16-24. En rojo, Generali no es solo un color, es nuestra actitud. Ayuntamientos de Manzanares El Real. Odeon Multicines Tres Cantos, tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Clínica de Psicología Nerim. Todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, clínica Nerim. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es El deporte nos gusta a todos. Y si está hecho en plastilina, nos encanta. Hasta el 31 de octubre, ven a Plaza Norte 2 y disfruta de la exposición Plasti Historia del Deporte. Los momentos más memorables revividos en plastilina. No has visto nada igual. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente, entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas. Toyota, liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa, un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados. Cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos. Estamos en Colmenar Viejo, calle Gineal, con 3. Cita previa, 91 845 5412. Y en cvsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Hostel La Pedriza, en Manzanares El Real. 22 euros con desayuno incluido. Cocina abierta todo el día. Opciones veganas, vegetarianas y paracelíacos. Alquiler de crash pads y venta de magnesio. Buena música y muy buen rollo. Os esperamos. HostelLapedriza.es Ayuntamiento de Manzanares El Real. Ven a conocer Active Jump, el mejor centro de ocio de la zona norte de Madrid. Lo tienes en el centro comercial Ciudad Tres Cantos. Interactívate en nuestro trampolín park. Disfruta saltando en nuestras camas. Forma parte de un videojuego único en España con nuestros Ballow Jump. Y comparte en vídeo en tus redes sociales. Tenemos un trampolín park para los más pequeños y zona de restauración. Son cumpleaños, fiestas de empresas, celebraciones para adultos. La mejor diversión para todas las edades. Las ciudades también son un paseo por el ayer cuando se caminan. Así comienza la moción que ayer llevó a pleno Podemos Alcobendas. Además, haciendo hincapié en que el municipio es historia y esta tiene que estar reflejada en sus calles. Aprobada por unanimidad, hoy vamos a conocer más en qué consiste esta iniciativa con el portavoz de Podemos Alcobendas, que es Eduardo Andradas. Eduardo Andradas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde el hoy. Desde el hoy y mirando también al ayer y recogiendo toda la historia de Alcobendas en sus calles. ¿Por qué surge esa iniciativa? ¿Qué necesidad o qué flaqueza se había encontrado para hacerlo? Bueno, aparte de que soy vecino de Alcobendas desde hace 45 años y he visto cómo he ido perdiendo la fisionomía histórica de la localidad. Bueno, soy de los que se dedican a ver historia por diferentes pueblos y ahora con esto del COVID ha dado mucho el turismo de tarde, ¿no? De irte a una zona cercana y ver algo, un pueblo cercano y con cultural o con historia. Y después también tomarte algo o comer algo o cenar algo en el lugar que vas. Y lo he ido viendo durante que me pude visitar 50 o 60 pueblos en un año de la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Toledo. Y he visto que algunos pueblos estaban muy avanzados en este tipo de proyectos. Y lo he querido trasladar a Alcobendas y creo que Alcobendas puede competir perfectamente porque tiene mucha historia, pues como lugares como Alcalá de Henares, Madrid propio, Madrid propio capital, Villaviciosa de Odón y tal. Aunque no tenga un castillo, aunque no tenga un palacio, pero tiene una cosa que a lo mejor no tiene en esos pueblos, que es el camino de Francia, que para bien y para mal, para tragedia y para bondad, media historia de España ha pasado por él. Que ahora mismo sería como la calle Marquesa Viuda de Aldama, que en el año 1937 se llamaba de la República, venía de la República. Y también iría por la calle Libertad, será el antiguo camino de Francia, que luego cabetera de Burgos o de Irún. Y hoy ya pues está desdoblada la Nacional 1 por el pueblo. Y por ahí han pasado desde Napoleón hasta Gileobles, que vino a dar en 1977 un mitin a Alcobendas. Recoger esa historia y trasladarla, darle cabida, ¿cómo? ¿En qué consiste ese proyecto? Que ayer fue además apoyado por unanimidad. Sí, gracias a los 27 concejales por apoyar por unanimidad este proyecto y hacer lo suyo también. Bueno, pues creemos que es que turismo de tarde, también venga Alcobendas, es que es turismo de cercanía. Y aparte de ver historia, de ver arte o cultura, también se tome algo en nuestros gestos hosteleros, en nuestros establecimientos hosteleros de la zona centro, del casco histórico y también compren en nuestro comercio. Es también verlo desde un punto de vista turístico y un punto de vista histórico turístico. Por ejemplo, cuando un pueblo no tiene mucho que ver, siempre voy a la iglesia, aunque yo aquí que soy ateo, pero siempre voy a la iglesia porque es una parte de las historias y de la identidad de cada municipio. Y siempre veo un tablón, casi siempre veo un tablón donde dice la historia de la iglesia. En la nuestra no lo tenemos. Por ejemplo, nadie sabe que parece ser que era una iglesia mudéjar, después hubo otra iglesia, oveja iglesia mudéjar, que se fue cayendo por un seísmo y después, a mediados del siglo XIX, se construyó la actual. O la calle La Cruz, por ejemplo, también las leyendas y los mitos forman parte de la historia de los pueblos, pues que hubo un combate entre almohades y castellanos. O sea, te dicen que mataron unos patriotas alcobendanos, que los mataron los franceses. Son leyendas, pero ahí está La Cruz, ¿no? Entonces, es importante tenerlo siempre físicamente, que la gente de Alcobendas lo conozca, pero también darlo a conocer a la gente fuera de Alcobendas. Y se puede hacer, pues evidentemente, un circular histórico por nuestras calles, por nuestra fisionomía, por nuestra cultura de Alcobendas. Que, como he dicho anteriormente, por aquí pasó Napodeón, Camino de Chamartín, la división Lapis, pasó el duque de Angulema, donde anuló la constitución de Cádiz. Y, pues, volvió a proclamar a Fernando VII como monarca absoluto. Y durmió en Alcobendas y se instaló por cerca de la plaza del general Gómez Oría, que todavía sigue existiendo. Y también queremos, por ejemplo, la Alcobendas que sale de la dictadura y entre la democracia del año 77-79, que hay mucha esa fotográfica, pues, darla de nuevo a conocer, tenerla otra vez a la memoria de la gente a través de la fotografía, pues, una de las propuestas. Pero puede haber muchas más propuestas. Por ejemplo, que tú veas con tu móvil y sepas, descargándote un código Q de Héctor, sepas en qué calle está y qué historia ha tenido esa calle. O quién es la persona que detenta esa calle. Entonces, es algo que no tiene mucho coste y que creo que puede incentivar el turismo hacia Alcobendas. Por ejemplo, hay gente que va a ver a Eloy Gonzalo, ¿no?, que fue un soldado español que murió en Cuba, en el conflicto con Cuba, por la independencia de Cuba, cuando Alcobendas tiene dos soldados, dos alcovendanos murieron en ese conflicto. Uno parece ser que contra Teópar de Estados Unidos, 1898, y tuvimos 25 combatientes. Y, en cambio, vamos a ver a Eloy Gonzalo, o a otro, donde hay un monumento cerca de Atocha, que ha ido de Cuba, ¿no?, que era un capitán, el capitán Barra del Rey. Y, en cambio, aquí tenemos dos y no los tenemos ni siquiera dos personas, gente humilde, gente trabajadora que los mandó allí. Ni siquiera la tenemos en nuestra fisionomía, en la memoria, ¿no? Pongo este ejemplo como podía poner muchísimo más, como la visita de Rafael Alberti, o del poeta García Hortelano, o de la poetisa Gloria Fuertes, que a los niños del Colegio Valdepalitos, en el año 82, lo dio un recital de poesía, o el concierto de los leños, el famoso concierto de los leños de 1981 en Alcobendas. Por ejemplo, Leganés tiene una calle a Rosendo, pues nosotros tenemos más, porque aquí tocaron los leños, que no tocaron en todos los sitios. Bueno, llegar al nivel de Eduardo Andrada será complicado, pero seguro que gracias a este proyecto, los vecinos de Alcobendas y también los visitantes, pues se irán empapando aún más de historia, no solamente con esos paneles, con esa información en las calles, en los lugares que tienen tras de sí mucha de esta historia, sino también a través del mundo digital, gracias a esos códigos QR que podrán ampliar y ampliar toda esa riqueza y cultura histórica que se quiere poner en valor con esta moción de Podemos, como decimos, aprobada ayer por unanimidad y que estaremos expectantes para ver cuándo se comienza a poner las primeras pinceladas del proyecto. Eduardo Andradas, portavoz de Podemos Alcobendas, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y a vosotros por darme voz y por dar voz a la historia y al pasado y al ayer de Alcobendas. Hay que hacer las entrevistas con mucho lápiz y papel, con Eduardo Andradas, porque deja muchos datos curiosos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Pues con este apunte llegamos a la una de la tarde. Tiempo para el boletín informativo, para saber qué ocurre, qué acontece en nuestro país, en el mundo y enseguida centrarnos en el fin de semana. Desde irnos hasta a una cafetería muy especial en Manzanares a saborear Halloween, pues con muchas citas en nuestra agenda de fin de todo ello, a la vuelta del boletín. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el mensaje tranquilizador que en las últimas horas dos vicepresidentas del Gobierno se han propuesto hacer que cale entre los ciudadanos ante el miedo de un posible apagón eléctrico este invierno. Anoche fue Nadia Calviño en la brújula con Juanra Lucas, hoy ha sido Teresa Rivera en más de uno con Alsina. Yo creo que este es un tema que podemos descartar de nuestro horizonte de preocupaciones con total seguridad, con total rotundidad. Rotunda la ministra de Energía y confiada la vicepresidenta Calviño sobre la evolución del crecimiento en nuestro país, a pesar de que hoy mismo el INE ha confirmado que la economía se ralentiza y que el consumo de los hogares va a marcha atrás, por lo mucho que nos cuesta consumir, ahora que los precios, claro, no dejan de subir. Hablaremos de todo ello a partir de las dos y les contaremos también en qué quedan las amenazas de Esquerra que amaga con presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Tiene de plazo hasta las dos de la tarde para desvelar la incógnita. El PNV acaba de anunciar que no presentará enmienda, aunque claro, no gratis. Como casi todo lo que ofrecen los nacionalistas, el apoyo a las cuentas también tiene contrapartidas. José Ramón Arias. Según ha señalado el PNV, será cambio de la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital al Gobierno vasco, aunque esta cesión ya había sido firmada y acordada desde hace meses. La mayor novedad es que han conseguido que ahora, según Héctor Esteban, se dé certeza real a esta cesión de una parte de la gestión del Ministerio de la Seguridad Social. Tengo que decirles que finalmente no vamos a presentar una enmienda a la totalidad, porque hemos llegado, entre otras cosas, a un acuerdo político de asunción de la gestión íntegra del ingreso mínimo vital. Hemos llegado a ese acuerdo político que después, bueno, las instituciones, Gobierno vasco y Gobierno español se encargarán ya de precisar. Por lo tanto, tras esta decisión unida a la de Bildu, que también ha confirmado que no presentará enmienda de totalidad a los presupuestos, el Gobierno tiene asegurado sacar adelante las cuentas públicas sin precisar del voto de Esquerra que se anunciara aquí en el Congreso en breves minutos. Los líderes de Medio Mundo coinciden en este fin de semana en Roma, donde se va a celebrar la cumbre del G20 y desde donde partirán después a Glasgow para asistir a la cumbre del clima. El presidente Biden ya ha aterrizado en la capital italiana. A esta hora le recibe el Papa corresponsal en Roma, Darío Menor. Hace una hora el presidente estadounidense Joe Biden llegaba al Palacio Apostólico del Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Es su cuarto encuentro, aunque el primero, desde que el líder demócrata llegó a la Casa Blanca. Hay plena sintonía entre ambos, especialmente en cuestiones como la lucha al calentamiento global, un desafío al que se ha referido el pontífice en el mensaje que ha mandado esta mañana la BBC con motivo de la inminente cumbre sobre el clima de Glasgow. El cambio climático y la pandemia de COVID-19 han desvelado la radical vulnerabilidad de todo y dejan dudas y perplejidades sobre nuestros sistemas económicos y sobre el modo de organizar nuestra sociedad. Uno de los aspectos controvertidos de la audiencia del Papa y Biden es la excomunión que plantea parte del episcopado estadounidense al presidente por apoyar las políticas a favor del aborto. La disputa entre Francia y Reino Unido por las licencias de pesca tras el Brexit amenaza con terminar en conflicto diplomático. Si ayer Barí redoblaba su amenaza de represalias contra Londres, al que acusa de no cumplir los acuerdos, hoy Londres responde con una nueva amenaza a Asunción Salvador. Lo ha repetido esta mañana el ministro de Medio Ambiente del Reino Unido en varios medios británicos. Ambos podemos jugar a ese juego y nos reservamos el derecho de responder de forma proporcionada, ha advertido a Francia, George Eustice, al tiempo que su compañera en exteriores ha convocado para hoy a la embajadora de Francia en Londres. París se queja de que el Reino Unido solo ha autorizado la licencia a 15 de los 47 barcos franceses que se la han solicitado y si esas licencias no se agilizan, también amenaza con prohibir a los pesqueros británicos desembarcar sus capturas en algunos puertos y con endurecer los controles. A partir de las dos estaremos en Lardedo, la localidad riojana, que ha amanecido consternada por el asesinato de un pequeño de nueve años que ayer jugaba en un parque cuando un individuo se lo llevó con engaños. La indignación es absoluta, especialmente después de conocerse que el presunto autor ya detenido cumplió condena por un asesinato y había tratado de llevarse a otros menores hace días. Hay luto en la localidad y se ha guardado silencio esta mañana en señal de duelo. Y a partir de las dos nos ocuparemos también del tráfico porque la DGT espera un fin de semana largo intenso en carretera a pesar del mal tiempo y la lluvia, Diana Rodríguez. La lluvia puede complicar la movilidad de este puente de todos los santos en las carreteras. Hay riesgo de aquaplaning, advierte la DGT, y recomienda a los conductores antes de coger el coche que revisen los limpiaparabrisas y el estado de las ruedas. También puede influir en la conducción el cambio de hora que puede provocar sueño, fatiga o distracciones al volante. Así que será un puente complicado en cuanto al tráfico se refiere. La operación salida arranca este mediodía con radares, helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas y se esperan más de 5 millones y medio de desplazamientos, lo que supone un ligero incremento respecto a 2019, el último año de normalidad previo a la pandemia. Pues en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de este viernes 29 de octubre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Como el perro y el gato, este fin de semana, el domingo a las 2 y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforzán, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ahora toca animar a España en la Davis. ¿Pero sabes qué más toca? Toca vivir el mejor tenis del mundo. Toca emocionarte con los mejores países. Vibrar con dobles apasionantes. Flipar con Rusia, Serbia, Canadá. Ahora toca Davis. ¿Estás sin? Ven al Mundial de Tenis del 25 de noviembre al 5 de diciembre en el Madrid Arena. Compra tus entradas en daviscapfinals.com Pedimos perdón a las madres de los miles de escoceses que vinieron a España a pasar unos días y ahora viven aquí porque algo habremos tenido que ver. Dick 8. Añejado durante 8 años en barrica de roble americano a más de 1.000 metros de altitud. Dick. Orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable. ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 4.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo. ¿Harto de hacer dietas milagro? ¿Sigues pensando que para estar en forma hay que dejar de comer? ¡Que no te engañen! En Alfa Fitness Center en colaboración con AR Nutrición te ayudaremos a conseguir tus objetivos de una manera cómoda, sencilla y eficaz con una nutrición personalizada y ajustada a ti. ¡Ven a conocernos! Alfa Fitness. Avenida Severo Ochoa en Colmenar Viejo. ¡Te sorprenderás! Alfafit.es ¡Chao! ¡Ay, qué susto! ¡Truco trato! Pero si sois mis vecinos. Pensaba que erais un león, un oso y un lobo. Es que hemos estado esta mañana en el zoo y nos hemos disfrazado de nuestros animales favoritos. Vive un Halloween diferente. Ven a zoo del 16 de octubre al 1 de noviembre. ¡Zoo! El susto más divertido. Caraval, un referente extremeño en Madrid. Disfruta de uno de los vinos más premiados de Extremadura en los mejores restaurantes de Madrid. Bodega Caraval. Si eres profesional de la hostelería y todavía no lo tienes en tu carta de vinos contacta con nosotros en caraval.es Recuerda, Caraval. Con B de buen vino. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Ocho minutos sobre la una de la tarde. Abrimos esta última hora de programa y lo hacemos mirando de cara el fin de semana. Enseguida vamos a hablar con el cantaor vecino de San Sebastián de los Reyes, Paco del Pozo, que esta tarde actúa en casa en el Teatro Adolfo Marsillac llevando su espectáculo Madrid Siempre Flamenco. Dentro del Festival Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid vamos a hablar con él de este estreno que lo primero que hace es llevar a casa. Y coincidirán con nosotros con la redacción de Onda Cero Madrid Norte cuando les decimos a que con este tiempo así un poco de fresquito lo que apetece es entrarse en una buena cafetería con un café calentito con algo de bollería, pastelería con algo cuidado y merendar o desayunar. Bueno, pues hemos buscado un sitio especial. Se trata de la cafetería Moca Chino en Manzanares y les vamos a invitar a que vengan con nosotros. Repasaremos la información de utilidad que ha dejado la semana en el municipio de Tres Cantos y abriremos la agenda de fin de semana. Eso sí, con mucho miedo en este fin de Halloween. Así que atentos porque vamos a encontrar la cita perfecta para cada uno de nuestros oyentes. Hasta las dos, esto es Más de 1 Madrid Norte Onda Cero Madrid Norte Tire esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es Compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real En Hotel Rural La Pedriza Original encontrarás el descanso que mereces Habitaciones exclusivas y confortables Jardines y una estupenda piscina te esperan Nos puedes encontrar en ruralpedriza.com o llamando al 658 97 31 16 Ya sabes, Hotel Rural La Pedriza Original en Manzanares El Real Ya estamos de vuelta con todas las medidas sanitarias recomendadas en medio del Monte del Pardo a tan solo 12 minutos del centro de Madrid con nuestras diferentes terrazas y espacios al aire libre Reserva para tener tu espacio preparado para disfrutar de un entorno privilegiado con gran aparcamiento Restaurante El Torreón de El Pardo Carretera del Cristo sin número El Pardo Madrid Reservas 91 376 0777 Basta ya de goteras y humedades Imper Home Especialistas en sistemas de impermeabilización Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades En obra nueva, rehabilitaciones, cubiertas transitables o no Piscinas, estanques, aljibes en cubierta imperhome.es Te asesoramos sin compromiso Contacta con nosotros imperhome.es Teléfono 685-5277-92 Trabajamos en toda España Bye, bye, humedades Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real Mocachino, cafetería innovadora con ludoteca, tapas, conservas y mucho más Organizamos tus fiestas de cumpleaños infantiles Mocachino, calle Cañada 30 en Manzanares El Real Reservas 91-056-2873 Ayuntamiento de Manzanares El Real Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Una 12 minutos Seguro que a muchos les pasa como a mí Que llega estos primeros días de frío Y lo que apetece es ponerse un jerseycito Y disfrutar en una buena cafetería De ese café delicioso Pues acompañado ya que nos ponemos De un buen trocito de tarta La que suena idílico Bueno, pues si lo hacemos en un lugar además Donde se cuida todo Incluso la decoración Con ese estilo vintage Que ahora, bueno, pues tanto, tanto nos gusta No se preocupen Que les vamos a llevar al sitio que estaban buscando Nos vamos a esta cafetería Mocachino Están en Manzanares El Real Y su propia tarea es Emperatriz Aedo Emperatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Encantados de charlar unos minutos Yo si fuese tú, Emperatriz Estaba todo el día yo con mi tacita de café allí Porque es que esta época lo pide, ¿eh? Sí, así es Bueno, yo también ando con la taza de café Pero entregándole a todos vosotros Y toda la gente que viene acá Para probar nuestro café Mocachino Que está muy bueno Bueno, ¿cómo es ese café Mocachino? Mira, Mocachino, justo te tengo un ejemplo No sé si hay tiempo para mostrarte Sí, a ver, te lo vamos viendo Mira, viene esta tacita Le echamos el chocolate Ahora que hace frío Bastante denso Luego, eso es para vosotros, ¿no? Sí La va a ir del medio Luego le echamos café con leche Y va cogiendo ahí un cuerpo Sí, sí Los que nos estén viendo por Facebook Live Estarán ya poniéndose los lentes largos Con esa copa en cristal Como una taza alargada Y donde vamos viendo ya los colores que aparecen Bueno, sí Un poco que acá El curso me está traicionando Pero un poco de nata Sí Uy, qué rico Emperatriz Pues ya Me faltó la canela para la decoración Pero igual Le muestro un poquito De lo que es Pero tiene que venir a probar Que es realmente Mucho mejor que verlo Hombre, que claro Yo ahora me estoy quedando con las ganas Pero menudo café Ese es el café mocachino, ¿no? El que Le habéis puesto el nombre Porque os sentís orgullosos de él Sí, sí Así es Es un café que ya existe No me lo he inventado Pero es por motivos mucho más profundos de gustos Que decidimos poner el nombre a la cafetería Y queremos darlo a conocer Porque hay gente que no lo conoce tanto Bueno, yo estoy viendo que es precioso el rinconcito Este café mocachino en Manzanares, el Real Donde el café Bueno, pues un café de calidad Eso es una de vuestras características, ¿no? Así es Sí, tenemos un café ecológico Somos los únicos en la zona Tenemos realmente todo un ambiente Y la explicación del café Y puede ser muy rico de sabor Claro Que tomar un café sea toda una experiencia No simplemente ese café así rápido Sino un café en el que seguro que Emperatriz Pues nos va a contar Donde viene ecológico Cómo se hace ese café Con esa maravilla que nos ha hecho Que ya visualmente nos apetece Pero es que además Emperatriz, yo ya que me pongo Lo quiero acompañar bien Tartas artesanales Venga, dame más envidia ¿Qué me ofrecéis? Mira, tenemos varias tartas No sé, bueno Me va a tratar de mover un poco el móvil Vale Acá tenemos Sí, yo no sé mucho de eso Pero bueno Bueno, no pasa nada Tartas artesanales, mira Sí Mira, qué rico, mira Bueno, bueno De zanahoria Tenemos tarta de queso Que está muy bueno A buen punto, ¿sabes? Sí Aparte de bocadillos, ¿qué hacemos? Tortilla de patata ¡Ay, qué rico! Ya te digo Tenemos un poco de todo Porque nuestro ambiente es familiar Claro Y realmente queremos darle Un poco de gustillo a todos Más el área de niños Uy, sí Y que se lo Yo estoy sufriendo, ¿eh? Hablando contigo estoy sufriendo Porque es que ya me apetece todo De lo que he visto ahí En la cafetería Ya me tomaría un poquito de todo Para poder probarlo Pero me decías algo muy importante Claro, cuando Hablamos de esto De tomarse un café Tranquilamente Con su tarta Claro, lo vemos muy idílico Y muchas mamás y papás dirán Claro, pero es que yo voy a la cafetería Y estoy más pendiente del peque Que de saborear el café ¿Vosotros habéis pensado también en eso? Sí, nosotros sí Pues encendemos la luz Te voy a mostrar un poquito El área de niños Bueno, se corta un poco la señal Pero te lo muestro Desde acá afuera Sí Que tú puedes estar en un ambiente Con tus hijos Sin que te interrumpan Ni te botan el café Vamos Que ellos están distraídos Jugando No sé si se puede ver Sí En toda esa zona Claro Entonces Ese es el área de niños Hacemos cumpleaños Hacemos actividades con ellos Y mientras que tomas No solamente café También tenemos Bebidas Y cervezas Vamos Vinos Vinos blancos O sea Sí Vas a estar a gusto Vamos Bueno, es que Han pensado en todo Con el servicio de ludoteca Ese patio interior Que además nos va a permitir Bueno, pues estar Disfrutando del café Muchos padres están diciendo Ay, esto es lo que yo buscaba ¿Cuánto hace que no me tomo Tranquilamente un café En una cafetería? Pues la solución Nos la lleva dando Desde hace seis meses Cafetería Moca Chino Moca Chino, perdón Que está en la calle Cañada 30 Locales 1 y 2 De Manzanares el Real Seis meses lleváis abiertos Emperatriz Tú le has echado ahí Energía y valentía ¿No? Porque en esta época Tan complicada ¿Cómo estáis viviendo esta aventura? Sí Mucha valentía Con el apoyo de mi esposo Por supuesto Estamos acá Haciéndoles frente Porque es una idea Que realmente la defendemos Y pues nos tocó Pasar por la pandemia Parar el proyecto Pero le hemos echado adelante Porque mira Que ya estábamos armados ¿Sabes lo que te digo? Claro Pues Desayunos Meriendas Raciones Tiene ensalado también Que nos han enseñado Pero sobre todo Yo ahora mismo estoy pensando En ese café ecológico delicioso En esa tarta artesanal Que me va a acompañar De maravilla Esa bebida Y poder hacerlo Si somos papás y mamás También Con esa tranquilidad De que los peques Se lo están pasando bien Totalmente vigilado Les vemos perfectamente Pero a una distancia Prudencial Y en sus cosas Para poder nosotros Meternos en esa experiencia Completa Que nos apetece ahora Más que nunca Que empieza ese frío Pues ya saben Un café calentito En cafetería Mocachino Emperatriz Aedo Que oye No sé si ha sido más Un placer O me has hecho un poco sufrir Porque yo ahora mismo Me tocaba uno de esos cafés Bueno Cuando gustes Estás acá invitada Voy a venir Y pues es tuyo Cuando quieras Vamos A parte de que Así que conocemos en persona Muchísimas gracias No dudes que ahí estaré Que yo ese que has preparado Ya tiene una pinta Que no me lo pierdo Emperatriz Aedo Gracias Por estar con nosotros Muchas gracias A vosotros por llamar Ah oye Antes de irte Antes de irte Halloween Que vais a dar regalitos Además ¿No? Si si Vamos a dar unos detallitos Unos regalos A los pequeños Que vengan con sus padres Y vamos a invitarles Unas salchichas Que tenemos ahí Unos combos Y una bebidita Que venga disfrazado Disfrazado Este fin de semana Cafetería Mocachino Y además No lo vamos a decir mucho Pero vamos a dejarlo avanzado Que para navidad También estáis preparando Cosas muy chulas Si si Siempre tenemos eventos Y por navidad Por supuesto Desayunos navideños Maravillosos Meriendas Almuerzos Todo De verdad que está muy bien Que nos sigan en Instagram Para que se enteren Oye Como es en Instagram Venga Dínoslo Para que me lo apunte yo Y ahora mismo Si Mocachino Mocachino Con dos c's En la segunda Mocachino café Y ahí están En Manzanares el Real En la calle Cañada Treinta Locales uno y dos Emperatriz ahora sí Un placer Un besazo Y a disfrutar del café Igual Adiós Para vosotros Que tengan buen día Igualmente Chao Onda Cero Madrid Norte 100.1 Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid La excelencia de la calidad En el embutido 100% artesano 100% de Madrid Fabricación propia Exquisitos embutidos artesanales De ternera Ciervo Corzo Jabalí Y cerdo ibérico Todos sin gluten Visita nuestra tienda online SaboresSierraDeMadrid.com En Sabores Sierra de Madrid Somos pioneros en la elaboración De embutidos con carne de ternera De la Sierra de Guadarrama Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid ¿Te has preguntado Cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil Y por eso te llevamos a casa El Opel eléctrico que quieras Para que lo pruebes Reserva fecha en PruebaOpel.com Y vive definitivamente Una experiencia eléctrica Opel Tecnología alemana pensada para ti Consulta condiciones Y disponibilidad en tu zona Opel Ferciauto Te esperamos en nuestras instalaciones En Colmenar Viejo y Collado Villalba Guiamer La guía de empresas De Manzanares El Real Inmobiliaria 2MP Venta de inmuebles Gestión integral de alquiler Y patrimonio Nos ocupamos de todos los trámites por ti Porque detrás de cada casa Hay personas con historias únicas Inmobiliaria 2MP.es Teléfono Noventa y uno cero setenta Cincuenta y cuatro cero tres Manzanares El Real Ayuntamientos de Manzanares El Real Nortaxi es la emisora local de taxis En Alcobendas, San Sebastián de los Reyes Y urbanizaciones de la A1 Las Tablas y San Chinarro Préstamos servicios a particulares y empresas Facturación mensual a empresas Utiliza la aplicación Y calcula el precio del viaje Podrás ver quién te viene a recoger Y lo que tarda Puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta O Bizum Recogidas en aeropuerto Y estaciones Nortaxi.com Tu taxi de confianza Ferayu.com Todo lo que necesitas en suministros industriales Bricolaje, jardín Menaje y decoración Ferayu.com Venta a profesionales Entidades y particulares Servicio de entrega a domicilio Ferretería Ferayu En Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 Y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas Número 24 Ferayu.com Precios exclusivos en web Ya tenemos el nuevo catálogo de otoño Especial para el profesional Todo en ropa laboral Body Bright Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes La mejor tecnología en tratamientos de belleza Body Bright Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes Consulta las mejores ofertas Teléfono 912 414 793 Días buscando el coche ideal Viendo comparativas y viajes para estrenarlo Cuando lo único que necesitas Es sentir esa chispa Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style Con renting todo incluido Y 2000 euros de equipamiento Condiciones en Peugeot.es Eso Compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos ¿Quieres estudiar ciclos formativos? El Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real es tu centro Todavía estás a tiempo de solicitar plaza para nuestros ciclos formativos Grado Medio en Gestión Administrativa Grado Medio en Guía en el Medio Natural y en el Tiempo Libre Grado Superior en Educación Infantil Grado Superior Teseas Grado Superior en Administración y Finanzas Inscríbete en nuestra web y te atendemos de manera personalizada Soto.Salesianos.es Porque la educación es lo nuestro Guía Mer, la guía de empresas de Manzanares El Real ¿Quieren robar las joyas de la princesa? ¿Quieren robar las joyas de la princesa? Hola, soy James, necesito vuestra ayuda Os espero en Inside Escape Room En la calle Cañada 35 de Manzanares El Real Todos los secretos en InsideRoom.es Ayuntamiento de Manzanares El Real Gestoría López Colmenarejo Más de 40 años de experiencia asesorando empresas y profesionales Disponemos de área fiscal, laboral, abogados, seguros, administración de fincas Inmobiliaria, área internacional y gestoría administrativa Compartimos tus inquietudes y apoyamos tus nuevos proyectos Gestoría López Colmenarejo En Colmenar Viejo, calle Doctor González Serrano 2 Y en Tres Cantos, calle Viento 12 Parking gratuito Lópezcolmenarejo.com Tu gestoría de confianza Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 1'24 minutos Este fin de semana en Guadalix de la Sierra Va a tener lugar un acto en el que se hablará del control de las colonias felinas Como no, en el que participa la asociación Guadacat De protección animal en este municipio En la pasada feria de asociaciones y clubes de Guadalix de la Sierra François Congosto pudo hablar con sus integrantes Vamos a conocer un poquito más en qué consiste y en qué trabaja esta asociación Guadacat Hola, buenos días, somos Juan y Luisa Somos voluntarios de Guadacat Y bueno, estamos aquí en Guadalix de la Sierra Con una mesa informando un poquito del trabajo que hacemos Somos una asociación con poco trayecto Empezamos en abril del 2019 Y bueno, tenemos muchas ilusiones para trabajar en concreto Concienciación y control de colonias felinas Hacemos, llevamos el método CER Que es un método de control de natalidad De control de calidad de vida Es bueno que haya gatos en el pueblo Pero en un número que sea sostenible Y con una calidad sanitaria y de vida Estructuramos, digamos, un poco el pueblo por colonias Que son naturales, son las colonias reales que generan los mismos gatos Y tenemos una persona siempre responsable de cada colonia Que es el gestor de esa colonia Que hace la alimentación, el control sanitario Llevarlos al veterinario cuando se ponen malos Y siempre las capturas para esterilizar Y volver a retornar a su entorno Además para los gatos que no son ferales Que pueden ser reintroducidos, por así decirlo En una familia también les buscáis una familia acogedora No somos protectora de animales Pero siempre hay abandonos Se siguen abandonando muchos gatos Se pierden muchos gatos y la gente no los busca Porque no hay una conciencia todavía en ese sentido No se les pone chit Y también las camadas Muchas veces o bien nacen en las propias casas O bien en gatos de la calle Que no hemos llegado a esterilizar Y esos gatos sí se recogen Y se les pone en adopción Para buscarles hogares ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros Para colaborar de manera monetaria Como voluntarios? Bueno, pues Nos podéis seguir en las redes Tenemos tanto en Facebook Como en Instagram Como en Twitter Luego tenemos una página web Sí, filtrando por Guadacat Con el nombre Guadacat Si se pone en Google Se encuentran sobre todo las redes sociales Y al final está todo conectado Así que es bien fácil encontrarnos Muy fácil, muy fácil Y por último invitaros también a visitarnos El 30 de octubre Que haremos un evento en la oficina de turismo De aquí de Guadalix Por la mañana De 11 a 2 Así que bueno Estaremos ahí para recibir sobre todo Personas que se quieran involucrar En todo el tema de cuidado animal Que hace falta Así que Necesitamos muchas manos Bueno, es un evento de acogida Sobre todo de cara a acoger nuevos voluntarios Pero es para que las personas De aquí del pueblo se acerquen Y si tienen curiosidad o preguntas Que nos las trasladen Y de forma que podamos conocernos un poquito mejor Y si encontramos alguna acción Alguna tarea que se puede hacer Pues llevarlo adelante Claro Pues mañana de 11 a 2 de la tarde La oficina de turismo de Guadalix Se pueden acercar Todos los interesados en conocer más Esta asociación Guadalix En Guadalix de la Sierra Onda Cero La promotora donde compraste tu casa ¿Te quiere imponer el notario? Que no te engañen El notario lo eliges tú Si no tienes un notario de confianza Acude al más cercano de tu municipio Ya sabes El que paga Manda Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos Te regalamos 50 euros Para consumir en nuestros locales de restauración Es muy sencillo Y tendrás el descuento directo Infórmate en nuestra web cc3cantos.com Te esperamos Cuando estás diseñado Para no dejar pasar una oportunidad Todo lo que se presente Entra dentro de tus planes Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid El nuevo referente de los suburbanos Diseñado para lo que te propongas Toyota Liderando el cambio Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor En Colmenar Viejo Alcobendas Y en la calle Alberto Alcocer de Madrid Guiamer La guía de empresas De Manzanares El Real Centro de Jata Yoga En Manzanares El Real Un espacio de paz y tranquilidad Donde realizar tu práctica Clases para todos los niveles Ofrecemos sesión de prueba Consulta nuestra web JibanaYoga.org O contacta con Jibana Yoga Teléfono 644 22 90 21 Ayuntamiento de Manzanares El Real Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Agenda Cultural de San Sebastián de los Reyes Un espacio informativo De Onda Cero Madrid Norte Para estar informado De las citas culturales De la localidad Patrocina Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes Ahora más ciudad Y más cultura También en Marque No podía navegar He visto un marquito de guerra Y es que no podía No podía navegar Y he visto un poco de papel Pues maravillas como estas alegrías Se van a poder disfrutar esta misma noche En el Teatro Adolfo Marsillac Donde uno de sus vecinos, laureado Paco del Pozo Va a llevar de nuevo su arte a este rincón sansero Dentro del Festival Suma Flamenca Así que vamos a hablar de todo ello Con el propio Paco del Pozo Paco del Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Pues encantada de verdad De poder charlar contigo unos minutos previos A esta noche En las que además Llega de estreno este espectáculo Que has elaborado de mano Del Festival Suma Flamenca Así es Con mucha ilusión De además jugar en casa hoy Y efectivamente hemos preparado Un espectáculo en formato concierto Pues bueno A propósito para la ocasión Donde podremos ver Pues cantes Y recordar Cantadores y cantahoras Que han tenido muchísimo peso Y mucha importancia en la capital Bueno, ahora hablaremos de ese Madrid Es flamenco Madrid siempre flamenco Pero ¿qué supone que la región Tenga un festival de estas características? Paco Yo creo que es muy Iba a decir necesario Yo creo que es imprescindible Yo creo que Madrid Es capital del flamenco Junto a Sevilla Para mí es la más importante Aquí donde han venido Todos los cantadores Todos los artistas En general flamencos Y se han hecho artistas En Madrid Había una especie de De mito Y es que había que Consagrarse aquí en Madrid Entonces venían aquí Y sigue pasando Vienen aquí a consagrarse Al recibir el beneplácito Del público de Madrid Que es muy exquisito Muy entendido Y muy exigente también Claro Y festivales como este Suma flamenca Lo que hacen es Seguir alimentando Toda esa tradición flamenca Y permitiéndonos Que en Madrid capital Por supuesto Pero también en municipios Como San Sebastián de los Reyes Bueno, pues llegue esa programación También en Alcobendas Hay programación de Suma flamenca Pero es que además Pues eso Es que Sanse Juega con ventaja Porque entre sus vecinos Por ejemplo Tiene a Paco del Pozo Que me decía Ilusión por llevarlo a casa ¿También hay como una presión especial? Hay mucha presión Mucha presión Porque ten en cuenta Que bueno Son gente que te conoce Desde niño Sí Y que ha seguido tu carrera De un modo u otro ¿No? Entonces Sabe Lo que puedes dar de sí Y te va a apretar Y te va a exigir Por un lado Hay relajación Porque efectivamente Juegas en casa Pero la verdad es que El escenario de Adolfo Marsillac Es bastante impresionante Es un teatro grande Un escenario muy grande Y bueno Yo siempre que canto aquí Pues quiero que sea El mejor concierto Bueno pues Es que no se puede perder El mejor concierto de Paco del Pozo Esta noche va a ser A las ocho y media En el Teatro Adolfo Marsillac Ya pueden tener sus entradas En ssreyes.org Para ver un espectáculo Ya me has avanzado un poquito Pero vamos a entrar Más en materia Que ha sido encargado Por el Festival Suma Flamenca Y que bueno Pues viene a defender un poco Lo que nos contabas antes ¿No? La importancia de Madrid Madrid siempre flamenco Sobre las tablas ¿Qué vamos a ver esta noche? Madrid siempre flamenco Es un poco eso ¿No? Lo que tú bien dices Es una reivindicación De la importancia de Madrid De sus artistas Y de los cantes Que fueron creados aquí en Madrid Porque si un artista Vino aquí de adolescente En todas las épocas Del flamenco Vinieron aquí de adolescente O de niños Prácticamente se han hecho artistas Aquí en Madrid Entonces Estando aquí afincados Han creado muchísimos cantes Y muchísimos estilos Y muchísimos bailes Y muchísimas formas Entonces eso Es lo que yo intento Plasmar en Madrid siempre flamenco Pues desde Don Antonio Chacón En 1900 Creando sus malagueñas Hasta Enrique Morente Lo más contemporáneo que tenemos Pues bueno Y terminando por mí mismo Que además soy de Madrid Pero sigo recreando Y homenajeando A lo que siempre he vivido Que ha sido el ambiente flamenco de Madrid Que nunca Hemos carecido de ello De hecho hay gente que Me dice Es que voy a Sevilla Y por la noche No encuentro flamenco Bueno Efectivamente En Madrid Es raro el día De lunes a domingo Que no tengas flamenco bueno Entonces eso es lo que yo intento Plasmar Y reivindicar en Madrid siempre flamenco Y lo hace De la mano De Jerónimo Maya De Jerónimo Maya Que es otro madrileño De pro Y otro genial Gitarrista También viene Hay una sorpresita Porque viene Roberto Bozmediano Que es Percusionista del Vale Nacional de España Y gran amigo mío Y viene a echarnos una mano En el concierto No está anunciado Porque no lo preveíamos así Pero bueno Al final Ha sido posible Y entre los tres Vamos a dar el alma El otro día estuvimos Ultimando Haciendo el último ensayo Y Tenemos una Complicidad Muy grande Y esa vamos a intentar Transmitirla al público De Sanse Vamos que no nos lo Podemos perder Que esta noche A las ocho y media Tenemos una cita Con Madrid siempre flamenco Tenemos una cita Con Paco del Pozo Vecino de San Sebastián De los Reyes Que va a darlo todo en casa Y que bueno No nos olvidemos Que entre los muchos premios Entre los muchos premios Que tiene Paco del Pozo Tiene esa prestigiosa Lámpara minera Yo creo que hasta el momento Es el único cantador Madrileño Que tiene ese galardón ¿No? Sí Con toda la historia Como se ha hablado de Madrid Soy el único de momento Sí Bueno Esperemos que luego Vengan muchos más Porque siempre ha habido Muy grandes Artistas aquí Sí que hay que decir Que es verdad Que ser artista de Madrid Es bastante difícil Hoy voy a ser profeta En mi tierra Pero no es No es lo normal Porque bueno Aquí yo siempre lo digo Los que tienen cargos O los que organizan Festivales Etcétera Pues claro Aquí en Madrid No tienen por qué ser de Madrid Son de muchos sitios De España ¿No? Tienen su pueblo Y tiran por su pueblo Obviamente Entonces yo Siempre pongo esa comparación Pero ha habido gente Que ha ganado La lámpara minera Como yo Y les han hecho Hijo predilecto De su tierra Cosa que me parece Una cosa maravillosa Pero como yo soy de Madrid Pues a mí es que Ni me llamo a nadie Cuando lo tuve Y es un poco Eso también lo quiero Reivindicar en este espectáculo ¿No? Un poco hacernos Más caso a los artistas De Madrid Que siempre Hemos tenido mucha importancia Pero a veces Menos presencia Y menos Hemos sido menos vistos De lo que nos hubiera gustado Pues a nosotros Nos ha encantado Verte O escucharte Y esta noche Seguro que aún más Siendo hijo No de Madrid Sino ya más cerca nuestro De Madrid Norte No podía faltar En esta emisora Hablar de De ese espectáculo Que va a llevar Esta noche Madrid Siempre flamenco SSReyes.org No se despisten Que se quedan sin entrada Y esta noche Imagínense disfrutando Del buen flamenco Que Paco del Pozo Va a dejarse el alma Seguro ya lo ha dicho En las tablas Del Teatro Adolfo Marsillac Paco del Pozo Que ha sido un placer Charlar contigo unos minutos Y cuando quieras Esta es tu casa El placer ha sido mío Muchísimas gracias Por darme visibilidad Y audiencia Pues nada Un abrazo para ti Para tus oyentes Y nada Animarse a venir A las 8 y media Al Teatro Adolfo Marsillac Madrid siempre flamenco Que quedan Creo que Pocas entradas Así que hay que animarse Vuelan Vuelan Paco del Pozo Un besazo Gracias Y hasta pronto Adiós Chao Gracias Paco del Pozo Mañana me voy Pa' ver Lele Mañana me voy Y a mi mamillo Oh, qué juan breva De cante ti Onda Cero Madrid Norte 100.1 Los porqués De Chimedecor Porque el invierno llegará Porque será más frío Porque la calefacción Es cada vez más cara Caso y de electricidad Porque nuestros clientes Y más de 30 años Nos avalan Anticípate al invierno Estufas Casettes Calderas de leña Pélets Pero ahora A precios sorprendentes Resérvalo Alta eficiencia energética Hasta agotar existencias Ven a vernos Estamos en Soto del Real Calle Torote 12 Ahora en Renault Autofer Alcovendas Y San Sebastián de los Reyes Preparamos todas las operaciones De carrocería Asumiendo el 100% De tu franquicia Consulta condiciones En autofer.com O llama al 91-662-4666 Y pide cita En nuestro taller Pongamos algo de sol De atardecer Brisa del Cantábrico Y una sonrisa O risa o carcajada Y un partido entre amigos También una sobremesa De domingo Que son más largas Lo incluimos de serie ¿No? Claro Y talento también Pongamos todo Desde 1958 Hemos exportado Más de 12 millones De vehículos Que llevan lo mejor De nosotros Este mes Llévate tu Citroën Compact Made in Spain Con todo lo bueno Que tenemos aquí Citroën Álvaro Villa Cañas En Tres Cantos Avenida de los Artesanos 22 Y en Colmenar Viejo Calle Industrial 3 Polígono Artesano Sanitas Dental Alcovendas Cuidamos de la sonrisa De toda la familia Con los mejores profesionales Y las técnicas Más avanzadas Somos tu mejor elección De la zona norte Seas o no Cliente de Sanitas ¿Quieres diseñar Una sonrisa natural y sana? Ahora puedes Sanitas Dental Alcovendas Especialista en estética Pídenos información En Paseo de la Choppera 2 Junto a la menina Teléfono 91-484-0656 Sanitas Dental Alcovendas Porque sonreír Cuesta muy poco Y ahora Descuento en implantes Puedes intentar descifrar El futuro en las cartas de Tarot Sin embargo Con precios avanzados De Audi Service Siempre acertarás Ya sabes que por 419 euros Tendrás el cambio de pastillas Y discos de tu Audi A1 Y sin ser adivinó Más información de operaciones Y modelos En Audi.es Encuentra esta promoción En Aldautocar Servicio oficial Audi En Tres Cantos Avenida de la Industria 39 Más de uno Madrid Norte Solo en Crespo O en el cero Tres Cantos en la Onda Un espacio dedicado A la actualidad del municipio Patrocinado por el Ayuntamiento De Tres Cantos 1'42 minutos Si han estado un poquito Desconectados esta semana Tranquilos los vecinos De Tres Cantos Porque ya saben Que cada viernes Nos encargamos De resumir Esa información De utilidad Que han dejado estos días Antes de irnos de fin De saber cosas Como por ejemplo Que se han ampliado Los aforos En los espacios Para el estudio En dependencias municipales Pero mejor que contarlo yo Pues para esto Está la responsable De comunicación Del Ayuntamiento De Tres Cantos Que es Beatriz Chillón Hola Beatriz Buenas tardes Sonia Encantadas Pues nada Pues arranco Si quieres Te cuento Esto que nos ha ocurrido Esta semana Que es una muy buena noticia Sobre todo Para los estudiantes ¿Por qué? Porque tras la orden De la Comunidad de Madrid Y precisamente Para apoyarles En el estudio Pues las bibliotecas Municipales Lope de Vega Y Fundación Caja Madrid Así como el espacio De centro Que está aquí Ubicado En la planta baja Del ayuntamiento Van a aumentar Los aforos De sus salas Pues manteniendo Evidentemente Todas las medidas preventivas Con el uso De mascarilla La utilización De gel La ventilación Y la limpieza De estos espacios La biblioteca Municipal De Lope de Vega En las salas general Infantil Y Comixteca Recuperan El 100% De su aforo Así que Volvemos otra vez En este sentido A la normalidad Y la biblioteca Lo que despega Dispone así De 225 puestos En la primera planta 30 en la Comixteca Además de 72 En la biblioteca infantil La biblioteca Fundación Caja Madrid También amplía El número de puestos Pasando a ser Con la ampliación De 16 a 40 puestos En las salas de adultos Y recupera también El 100% De su aforo Y de 24 puestos En la sala infantil Y tres sillones de prensa En la entrada Y la sala espacio centro También En la planta baja Del ayuntamiento Recupera su aforo total Y tiene 38 puestos Disponibles Para su uso Así que no dirán Que no les estamos Ayudando un poquito Luego el resto Lo tienen que poner ellos Los codos Luego el resto Ya saben Depende de cada uno Como también Se quiere intentar Un poquito Ayudar Al comercio menor Con la aprobación Por ejemplo En este caso De subvenciones Pues es para Los comercios De tres cantos Para que Se mantengan Porque una cosa Es abrir un negocio Y otra cosa Es ayudarles A darles tiempo A que se establezcan En el municipio Y tengan ya Sus clientes Fidelizados Para poder continuar Con su proyecto Así como Así como aquellos Que ofrezcan Determinados servicios O incluso No solo los que tengan Un local abierto Al público Sino también Que puedan realizar Esta actividad De forma online Es una subvención Que está dotada Con 100.000 euros Con ayudas De hasta 2.000 euros Por empresa Que quiera Meter los gastos De la hipoteca Los gastos De la luz De local En innovación O si lo ha reformado O ha adquirido Equipamiento Para un mostrador nuevo O para su negocio Con un importe máximo De 500 euros Por subvención Las bases Están publicadas En la web Del ayuntamiento En www.trescantos.es Y para solicitarlas Que es lo que más les importa Hasta el 11 de noviembre Se pueden solicitar Estas ayudas Hasta el 11 de noviembre Atentos Y también en esa página Web municipal Encontraremos También ayudas Para otro colectivo En este caso Las familias monoparentales Pues si Los que tengan Niños De hasta 6 años A su cargo Son unas ayudas Para las que El consistor Ha destinado 65 Bueno Se podrán solicitar 1000 euros Por cada familia Creo que el montante Total son 65.000 euros Y ¿Cuál es el objetivo? Pues ayudar a estas familias Sin situación de monoparentalidad Pues que suponen Un nuevo modelo familiar Cada vez más presente En nuestra sociedad Y que está compuesto Por una persona adulta Ya sea mujer O hombre Y uno más hijos A su cargo Y que además Son los que tienen Mayores dificultades Tanto económicas Como para conciliar Así que Podéis solicitarlas Si estáis interesados Hasta el 10 de noviembre Y de nuevo Las bases Las encontráis En la web Del ayuntamiento Entre sube dobles Trescantos .es Beatriz Chicos más o menos Misión aquelarre Te necesita la información En nuestra página web En la revista municipal 365.es Pues acaso voy un poco rápido Pero lo que quiero Es un poco contaros Todo lo que hay Y el domingo En la Casa de la Juventud Pues esta sí que va a dar Mucho miedo Esa quieren ir todos Pero la maldición Es una experiencia Tipo también Pasaje terrorífico Y por eso La hemos puesto A partir de los 16 años Y los menores de 14 Acompañados Por un adulto Es más A los niños de 10 Mejor que no los lleves Porque Lo pueden pasar Realmente mal Sabrás Y luego quieres Tirarte una semana Sin que puedan dormir Mejor no Y eso es primero Sí Vale ¿Y qué te puedo decir También del Halloween Que tenemos previsto? Pues que Es un fin de semana Que por tradición Desde hace algunos años Hay mucha actividad nocturna Entre los jóvenes El tiempo no va a acompañar Va a llover Pero aún así Se va a reforzar La presencia de policía local Y además Se ha montado Un protocolo de seguridad En el que Desde esta noche Y hasta el domingo Se va a prohibir El acceso Y la permanencia De vehículos Y de personas En el recinto De recinto ferial Y sus zonas aledañas Se va a ver Va a haber vigilancia En el entorno Del parque central Y los parques sectoriales En el aparcamiento De Renfe Así como Se va a vigilar La estación de cercanías Y las paradas De autobús Y se van a controlar Los accesos A la ciudad Con controles De droga Y alcoholemia Y de salida También Bueno pues Ese protocolo especial De seguridad Que se refuerza También con la época De Halloween Pero bueno Hay más cosas Aparte de Halloween En el fin No todo va a ser Pasarlo mal bien Es que yo te veo Es que yo te veo más Conmigo Viendo a estas cosas De ocio Y cultura Que siempre Nos dan muchas satisfacciones No me veo Que seamos muy valientes Muy valientes No somos nada valientes Entonces ¿Qué otros planes encontramos? Te invito A que vengas conmigo Esta tarde A la inauguración De una exposición Preciosa Que se llama Poemas en el espacio Si prefieres además La música Mañana te ofrezco Que vengas conmigo A ver la ópera Tosca Que es Una auténtica maravilla Y el domingo Para los más pequeños Un poquito de títeres Que sabes que les gusta mucho Ver los muñequitos En el vestíbulo Del centro cultural De todas formas Toda la programación Porque estas son Unas pildoritas Que os he sacado Están publicadas En la agenda De la revista digital 365.es Montame el sofá cama Porque me has invitado A tantas cosas Que voy a tener que pasar Todo el fin de semana Ya en tres cantos Así que Beatriz y John Allí nos vemos Por supuesto Sonia aquí te espero Hasta la semana que viene Adiós Feliz fin de semana Onda Cero Madrid Norte 100.1 IPC System Informática Tres Cantos Brindamos soluciones informáticas Para pines y autónomos Servicios de mantenimiento informático Herramientas para el teletrabajo Seguridad informática Centralitas virtuales Impresión gestionada Protección de datos IPC System Informática Tres Cantos Necesitas ayuda Para digitalizar Tu negocio Somos expertos En adaptación tecnológica Y desarrollo De proyectos Para empresas Contáctanos ItcSystem.es Si estás pensando dónde ir a comer Asador El Molino Disfruta de los mejores asados Huerda ecológica propia Y todo acompañado de la mejor bodega de la zona El sitio ideal para comidas de negocios O cualquier evento familiar Asador El Molino Carretera de Algepe Kilómetro 1 En San Sebastián de los Reyes Visítanos en Asador El Molino En Manzanares El Real se encuentra La Fábrica Local acogedor donde fabricamos la cerveza artesana La Pedriza Aquí puedes probar todas nuestras cervezas con una rica carta de tapeo Calle Cañada 24 Contacto y reservas En el teléfono 91 852 7078 E-mail Laredonda Cervezas Artesanas Arroba Gmail Uh, niños, acercaos Os voy a contar una historia fantasmagórica del Lemur de Madagascar ¿Sabéis por qué la gente los confundía con espíritus malignos que habitaban en los bosques? Pero si son muy bonitos, papá Sí, pero para marcar su territorio emiten sonidos tenebrosos o inquietantes Este Halloween Vena Faunia Se te pondrán los pelos de punta Pues mucho seguro que estaban esperando este momento Abrimos la agenda de fin de en esta ocasión, como no puede ser de otra forma Marcada por la festividad de Halloween Cada vez con más y más personas que se unen a la fiesta François Congosto, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ay, creía que ibas a aparecer ahí con una máscara de calavera o algo No, vale, me quedo más tranquila No, pero me acabo de dar cuenta de que no he puesto el foco del estudio Pero bueno, lo voy a dejar así porque tampoco voy a parecer más guapo de lo que soy Bueno, no tienes mala cara, tú nunca tienes mala cara Así que vamos al grano que hay mucho que hacer este fin de semana ¿Empezamos en Madrid Parque Warner? Pues sí, Parque Warner Madrid celebra a Halloween de una manera muy especial Y tienen, bueno, pues además de un nuevo pasaje del terror Que han denominado Screen House Si lo traducimos al español sería La Casa de los Gritos Bueno, pues vamos a pasar verdaderos momentos de terror con zombies Con payasos asesinos, con mariachis y catrinas Con faunos, dragones y bueno, por supuesto también los superhéroes de la Parque Warner Así que si quieren apuntarse ya saben que tenemos estas sesiones especiales del Parque Warner Tanto en las noches del 30 como del 31 de octubre Bueno, ¿y en Alcobendas qué encontramos? Bueno, pues en Alcobendas dentro de Halloween Bueno, pues podemos por ejemplo encontrar algunas de las actividades que se hacen en La Casa de la Juventud No obstante, aquí en este municipio han insistido también en otras actividades Como por ejemplo el inicio de la muestra local de teatro Que comienza justamente mañana con una obra que se titula Miguel Hernández en los veneros del pueblo Un montaje teatral basado en una selección de poemas del autor Y también la carta póstuma que le escribió Antonio Buero Vallejo Un amigo suyo y compañero de cárcel Va a tener lugar mañana en el Centro Cultural Pablo Iglesias de la localidad Bueno, y también encontramos otras actividades en este municipio Como por ejemplo el Halloween del Paseo del Arte y la Artesanía Sí, efectivamente, es lo que se suma digamos así para todo el público Es una edición especial de este Paseo del Arte y la Artesanía Que reúne artesanos del municipio Y que en esta ocasión estará ambientado con motivos, con personajes de Bueno, pues monstruos, brujas, todo este tipo de personajes En San Sebastián de los Reyes se ponen muy flamencos en este fin de semana Hemos hablado con Paco del Pozo, que va a estar esta noche A partir de las ocho y media con su Madrid siempre flamenco Pero no es la única cita Y además también con Bencino Sansero, el otro artista Sí, efectivamente, bueno, pues tenemos este espectáculo del sábado 30 Que se titula La vida misma, que es un espectáculo que mezcla danza, flamenco y comedia Pero si quieres, Sonia, pues también hablamos de cuáles son las actividades que han preparado de Halloween Por ejemplo, hoy viernes 29 de octubre en el Centro Joven Sanse Tenemos unas criaturas que nos van a enseñar maquillajes Por otro lado, también mañana sábado 30 de octubre La fábrica de la Macabre De la Macabre, sí, en efecto, lo he leído bien Nos va a enseñar a caracterizarnos como los monstruos Esto va a ser por la noche Y luego el domingo 31 de octubre Tenemos un cluedo oscuro Que es una actividad que se desarrolla en grupos de un máximo de 6 personas Que tiene un puntito de terror, ya saben Y es una especie de escape room que tiene lugar en el Centro Joven Sanse Colmenar Viejo, ¿qué nos tienen preparado? Bueno, pues en Colmenar Viejo Tenemos, por un lado, conciertos de terror De la mano de Ubisun La leyenda de la danza diabólica Así se ha titulado Y también la familia Scalofrini Lo podemos ver en la Casa de la Juventud Y luego, por otro lado, tenemos también un personaje de terror Como es Frankenstein Al que vamos a poder ver en el Auditorio Municipal Este sábado a partir de las 8 Es una obra de teatro que está protagonizada por Alberto Amarilla y Alfonso Delgado Vamos a seguir con nuestro recorrido Y nos vamos a ir hasta Soto del Real Bueno, pues en Soto del Real, por ejemplo Tenemos en la tarde de hoy Un taller de maquillaje terrorífico En la Casa de la Juventud Para aprender a hacer realidad Heridas y cicatrices de pega, ¿no? Pero bueno, que den el pego Para que se aterroricen nuestros vecinos Y nuestros familiares y tal, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos Este domingo 31 de octubre Una fiesta infantil Con animación, con música Con talleres para niños y niñas de 3 a 11 años De 5 a 8 de la tarde En el Polideportivo Municipal Y luego ya también tenemos un pasaje del terror En la Casa de la Juventud Esto ya para mayores de 11 años Que se tendrán que entrar en grupos De hasta 8 personas En este pasaje del terror Bueno, y más cosas Vámonos desde Soto del Real No sé, ¿me llevas, por ejemplo Hasta Manzanares el Real? Bueno, pues en Manzanares el Real Dentro de lo que son Pues esas actividades de terror Tenemos que destacar Por ejemplo El pasaje del terror Que tiene lugar el lunes 31 En la víspera del Día de Todos los Santos A partir de las 8 de la tarde En la Casa de la Juventud Nos han dicho que hay 40 voluntarios jóvenes De esta Casa de la Juventud Que se han dejado la piel En las últimas semanas Para organizar un pasaje del terror Con el que realmente pase miedo la gente Y es que además ya cumplen El decimoquinto aniversario De esta actividad Con lo cual lo llevan ya haciendo bastante tiempo Por otro lado también No nos debemos olvidar De una tradición recuperada En Manzanares el Real Como son Los tradicionales puches Que eran conocidas Como la comida de las ánimas Y que antaño se hacía En Manzanares el Real El lunes 1 de noviembre A las 6 de la tarde En la Plaza del Pueblo Se van a volver a hacer Una degustación de puches Y en el caso de que llueva Se trasladará A las pistas multideportivas De la hora joven Miraflores de la Sierra Halloween terrorífico Sí, Halloween terrorífico El que nos han preparado Digamos Ahí, espérate Me he saltado de página Y ahora mismo Te lo voy diciendo yo El domingo 31 En el centro de arte Villa de Miraflores Por un lado tenemos La proyección De la película Blumhouse Jóvenes y Brujas En el centro de arte Villa de Miraflores A las 7 de la tarde Y por otro lado A partir de las 5 Tenemos Unos cuentos y leyendas Y Que podemos también asistir al mismo Y luego Los más valientes En el mismo centro de arte Villa de Miraflores Después de ver La película Jóvenes y Brujas Pueden entrar En el túnel del terror No han querido decirnos De qué va la cosa Ni la temática De este año Pero nos han dicho Que solamente Está hecho Para valientes Bueno, entonces yo no voy a ir Ya te lo digo Porque yo Con estas cosas Bueno, en Bocema En Boal o Cerce de Matalpino También Sí, bueno En Bocema En el Boal o Cerce de Matalpino Mejor dicho Tenemos habitualmente Los viernes Un cine club Que tiene una parte De película Para adultos Y otra parte Para niños Bueno, pues En esta ocasión Lo que han hecho Es la proyección De una película De dibujos animados Con mezclados Con actores reales Como es Casper Que es una película De los 90 Y que van a poder ver Todas las familias Niños y adultos juntos A partir de las 6 de la tarde En la Casa de Cultura De Cerceda Y no nos debemos olvidar También Para el domingo Vuelven las visitas A la Casa Familiar De Carmen Martín Gaité Que también Esto no es de terror Pero me parece Que es adecuado Conocer que vuelven Y que es una actividad Muy interesante Y rápidamente Cuéntame también En Algete Bueno, pues en Algete Tenemos este sábado 30 de octubre Dirigido a público Infantil y juvenil Talleres infantiles Para hacer máscara Decoración de galletas Llavero, chapas Y cuentacuentos Y luego también tenemos Por la mañana En la planta superior De la Casa de la Juventud Estas actividades Y luego ya por la tarde En la propia Casa de la Juventud Ese pasaje del terror Para sobre todo Los jóvenes del municipio ¿De qué te vas a disfrazar? Pues Es que tengo muy poco tiempo Para decirte Que cosa más mala Te lo digo Fuera de cámara Venga, me lo dices después Feliz fin de semana Volvemos el martes Hasta donde quieras Hasta donde quieras